Pues ya lo veían ustedes a pesar de ese rechazo de un amplio sector de la comunidad internacional Nicolás Maduro prepara su polémica posesión presidencial Hasta el momento solo cuatro mandatarios han confirmado su asistencia a la ceremonia Uno de los mandatarios que ya está en Venezuela para acompañar a Nicolás Maduro es Evo Morales de Bolivia Lamento mucho que todavía el imperio intenta enfrentarnos entre bolivianos, entre latinoamericanos, entre venezolanos Sin embargo, los pueblos tenemos la obligación de defenderse de independencia Miguel Díaz Canel, jefe de Estado de Cuba, también confirmó su arribo a Caracas Como anunció nuestro canciller, estaremos muy pronto en la entrañable Caracas para asistir a la toma de posesión del presidente reelecto de Venezuela, el hermano Nicolás Maduro Cuba defiende y respalda la soberanía venezolana y la integración bolivariana, somos Cuba Otro de los líderes latinoamericanos que acompañará a Nicolás Maduro es el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega Su esposa, Rosario Murillo, confirmó el viaje del líder de la dictadura sandinista a Caracas Un nombre que pocos tenían en la mira, pero que también anunció su visita a la capital venezolana fue el mandatario salvadoreño Salvador Sánchez Herén Arribamos a la República Bolivariana de Venezuela para asistir al acto de juramentación del presidente Nicolás Maduro Un momento histórico para el proceso de consolidación de la paz, el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia en Venezuela Sin embargo, los aliados más poderosos de Nicolás Maduro enviarán delegaciones diplomáticas a la posesión del jefe de Estado Recep Tayyip Erdogan mandará a su vicepresidente Fuad Oktay También se espera una delegación de Rusia, país con el que Venezuela tiene una alta deuda y al que le ha permitido hacer inversiones en todos los sectores y con el que tiene una alianza militar y de suministro de armas China estará representada por su ministro de Agricultura, Han Changfu, quien ya está en Venezuela Entre tanto, México confirmó que el encargado de negocios en la embajada de su país en la nación suramericana Juan Manuel Nungaray asistirá al lugar de Andrés Manuel López Obrador Uruguay, gobernado por Tabaré Vázquez, también enviará una delegación al acto que comenzará a las 10 de la mañana hora de Caracas y que tendrá lugar en la sede del Tribunal Supremo de Justicia que a pocas horas del evento lucía con todos sus accesos viales bloqueados por la fuerza pública ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!